Bien, segunda parte del programa, les recuerdo que estamos con Miguel Villanueva... ...flamante presidente de la Asociación de Autores del Canadá... ...de Canadá, de Canadá, de Cádiz... ...por cierto, pueden entrar autores de fuera de Cádiz, o sea que... ...de los 373 que tenemos, asociados ahora mismo, te puedo decir que casi el 40% son de fuera... ...de fuera de Cádiz Capital... ...fuera del país gaditano, lo que es Cádiz y la Bahía, lo que es el campo de libertad... ...lo que es, incluso, alguno de Jerez, aunque de Jerez hay menos, hay muchos... ...de Huelva 5 o 6, de Málaga, hay varios, de los pueblos del mismo Málaga... ...de Córdoba también unos pocos, y de Sevilla hay muchísimos... ...seguía puede haber de orden de treinta y tantos autores estudiados, en Sevilla... ...el cuidadito que dentro de la techa uno de Sevilla, esto lo estoy advirtiendo... ...esa es la intención que tenemos nosotros, de que Cádiz, aunque no, hablamos todo el mundo... ...y seamos gente mucho adelante, pero que aquí los que vamos a marcar compás, vamos a... ...es que no hay que marcar compás, es que esto es un concurso del carnaval de Cádiz... ...es un concurso de vino fino, no de Rioja, esa es la cosa... ...esa definición está muy bien hecha... ...claro, claro, y que no, sin quitar que haya muy buenos Rioja... ...y que yo más de una vez me coma con Rioja, pero esto es un concurso de fin... ...eso en su terreno, en su demarcación, no habrá que mezclar las cosas... ...bueno, en fin, quedan tres historias, que si no vamos a tener un tema... ...uf, como un peliagudo, me dice, en fin, tú vas a tener que venir más veces... ...pero no a este programa, porque si no nos van a poder contar la historia, uno de carnaval... ...bien, nuestro amigo Antonio Revuelta, Calixto, por solitario... ...que ya luego viene Sergio, ya no nos preocupa usted de por qué se viene en solitario... ...además añorando a Calixto, así que en esta nos va a contar la historia de Anastasia Romanov... ...no nos vamos a menos que a la Rusia de los Zares, adelante amigo Calixto. Últimamente se me ha encargado por parte de los responsables del programa... ...de efectuar una retrospectiva sobre la caída de los imperios, hemos hablado muchas veces... ...con este programa, y no solamente yo, sino a otros compañeros colaboradores... ...sobre, bueno, un tema que da muchísimo que contar, que son el imperio romano... ...pero también es cierto que existe un imperio que la gente no tiene muy en cuenta... ...y es el imperio ruso, de hecho, en lo que es en cuestión geográfica y demográfica... ...prácticamente no hay nadie que se le pueda ni siquiera de aquí parar... ...porque el imperio ruso cogía prácticamente casi más de dos terceras partes del continente... ...de lo que es el continente europeo, nosotros solemos pensar cuando vemos los mapas de Europa... ...y que es muy grande y tal, pero es que ahí no entra Rusia... ...Rusia coge casi, como digo, casi un tercio del hemisferio del hemisferio norte... ...a partir del Trópico de Cáncer... ...es curioso también que en Rusia, a pesar de que normalmente no suele ser una cosa que se estudie... ...tampoco, es uno de los países donde más tiempo se ha perpetuado una dinastía reinante... ...en este caso la dinastía de los Romanov... ...que comenzó a regir los destinos de todas las Rusias, como ellos llaman a su país... ...no Rusia, sino todas las Rusias... ...en un tiempo tan temprano como el año 1613... ...desde el año 1613 hasta el año 1917, cuando la Revolución de Octubre... ...expulsa a la dinastía de los Romanov, que esos son los Romanov más conocidos... ...han pasado pues prácticamente cerca de 400 años... ...y Romanov tras Romanov dirigiendo los destinos, como decimos, de una nación tan grande... ...como es normal y comprensible, en 400 años de historia dan para muchísimas anécdotas... ...se sabe, por ejemplo, que una de las emperatrices de la casa de los Romanov... ...en el siglo XVIII, que era Ana Leopoldovna... ...esta mujer tenía la costumbre de celebrar concursos de lanzamiento de enanos... ...tenía una corte entera de enanos, que además los buscaba por todas partes del mundo... ...y a los que incluso les hacía construir pequeños palacios a su medida... ...y bueno, y revivía una cosa que era un poquito anacrónica... ...como era el tema de los bufones de corte y tal... ...sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XVIII Rusia estaba muy afrancesada... ...se puede continuar contando historias sobre la dinastía de los Romanov... ...siguiendo la línea sucesoria a su hija, que fue Catalina la Grande... ...esta de por sí merecería un programa solamente para contar las barbaridades... ...y las procacidades de las que era prisionera... ...pero en esta pequeña introducción simplemente me quiero detener en el final... ...en el final de la dinastía de los Romanov... ...que más o menos a todo el mundo le puede sonar por el tema de la gran duquesa Anastasia... ...incluso se han hecho películas de dibujos animados sobre ella... ...a mi gusto frivolizando un poco el asunto ¿no?... ...porque esta chica no era realmente una persona importante... ...era la hermana pequeña del que iba a ser el del Zarevich... ...del que iba a ser el siguiente zar después de su padre Nicolás... ...como todo el mundo sabe... ...la revolución bolchevique consiguió expulsar al trono de los Romanov... ...a través de un alzamiento popular... ...instigado también se dice y se tiene acreditado... ...a través de la instigación de una figura muy tenebrosa y muy oscura... ...como era Rasputín... ...que me parece que en este programa hemos tenido ocasión de hablar de él... ...del club de amigas que tomaban el té con él... ...de la muerte o no muerte de este siniestro personaje... ...pero lo que sí es cierto es que se sabe... ...que en la dinastía de los Romanov... ...al menos en teoría... ...una superviviente hubo... ...Anastasia... ...o sea... ...si no han visto les... ...puedo recomendar una película protagonizada por Ingrid Bergman... ...en la que más o menos hace... ...es la más fiel a... ...a lo que... ...podría parecer que ocurrió... ...que es que efectivamente... ...en la famosa noche del 17 de octubre del año 19... ...20 de octubre perdón del año 1917... ...cuando los... ...cuando los revolucionarios asaltaron el palacio... ...donde el Palacio Imperial... ...un sirviente... ...que se ha piado de ella... ...la hizo... ...desaparecer por un... ...por un pasadizo... ...de lo que es cierto que el palacio estaba absolutamente lleno... ...ahora... ...lo que no se sabe exactamente... ...es cuál fue el destino de Anastasia Romanovna... ...porque no... ...si se salvó... ...desde luego no ha vuelto a aparecer más en la historia... ...todo lo que ha surgido a partir de eso... ...son simplemente puras y meras especulaciones... ...es cierto que han... ...han aparecido muchísimas pretendientes... ...diciendo que eran ellas... ...la gran duquesa Anastasia... ...pero no pasan de ser esos rumores y especulaciones... ...la verdad es que... ...en esa ciudadanoche... ...para algunos... ...para otros afortunadas... ...la dinastía de los romanos... ...se perdió en la noche de los tiempos... ...y dudo mucho... ...de que en Rusia... ...vuelva a haber otra dinastía... ...o en ningún otro país del mundo... ...que haya durado tanto como ella... ...muy bien... ...pues nada... ...tenían hemofilia además los romanos... ...diciendo las... ...pues... ...yo... ...soy un gran enamorado de... ...de Rusia... ...y de toda su historia... ...si que te había enamorado de Calixto... ...pero no... ...y bueno... ...hasta ahí yo no lo digo... ...de momento... ...y la verdad es que... ...es un pueblo que ama mucho España... ...con diferentes cuestiones... ...que ahora no me viene al caso... ...te estaba comentando... ...antes de entrar... ...en el programa... ...que mi padre... ...que ya falleció hace... ...un par de años... ...eh... ...muríamos... ...ya con los 26 años... ...era un enamorado... ...de todo lo que tuviera que ver... ...con la república... ...o con la guerra... ...porque le cogió la guerra a él... ...¿no?... ...y entonces tenía un montón de libros en mi casa... ...y allí precisamente cogí uno... ...que se llama España República de Trabajadores... ...que lo escribe un tal... ...Ilias Erenburg... ...un ruso... ...estuvo aquí en España... ...en el año 32... ...al programarse la república... ...y es curioso... ...que fue viendo... ...en España... ...cidades como Madrid... ...y de cada una de ellas... ...hizo un pequeño... ...análisis... ...y de Cádiz dice... ...lo que es la redacción... ...es pobre la literatura... ...dice Cádiz es blanco y dulce... ...Cádiz es la ciudad de la sal... ...pero por su aspecto... ...parece más bien de azúcar... ...el barroco... ...es la hipocresía en el arte... ...que el barroco es el arte... ...fácilmente se adivina... ...que las iglesias de Cádiz... ...están llenas de estatuas... ...y lienzos barrocos... ...pero el Cristo... ...se finge crucificado... ...se retuerce simulando dolor... ...pero teniendo mucho cuidado... ...de guardar el estilo... ...los centuriones se fingen guardias civiles... ...pero en realidad... ...no hacen más que cosquillear... ...el costado del Cristo con sus lanzas... ...María se finge más de solicitar... ...pero en rigor... ...coquetea a derecha e izquierda... ...con los angelotes... ...que las rodean... ...y que son ya unos EFEB... ...o sea... ...cómo... ...pero esto lo he leído así... ...para ser una tontería... ...pero cómo... ...cómo profundiza... ...este ruso... ...que lleva aquí en Cádiz... ...dos días... ...lo que es Cádiz en sí... ...y ahí refleja la simpatía de la gente... ...eh... ...como... ...incluso cuando la queman los conventos... ...de sacar la gente a todo el chiste... ...o sea... ...es que es increíble... ...un hombre que viene de Rusia... ...que además nació en Ucrania... ...y estuvo aquí tres o cuatro días... ...eso sería en qué año... ...año 32... ...en el 32 claro... ...es más entrevistado con el alcalde... ...de aquella época... ...en fin... ...que quiero decir con esto... ...de que es un pueblo... ...que siempre ha tenido con España... ...mucha conexión... ...y mucha proximidad... ...por diferentes motivos... ...por nada... ...viva Rusia... ...como dice... ...que es interesante... ...el tema este de cómo los rusos... ...vengan a España... ...por lo menos los intelectuales... ...muy bien... ...pues nada... ...bueno... ...seguimos con Julio Terrón... ...que nos va a hablar... ...del primer mesón... ...nos vamos a... ...a Cristóbal de Rojas... ...nada menos... ...a Cristóbal de Rojas... ...después de la... ...todá que este nació en Baeza... ...de ahí viene mi madre... ...de Baeza... ...el niño de Baeza... ...fue donde conocí a mi padre de mi madre... ...y yo he vivido allí mucho... ...bueno, había... ...con los chicos iban mucho... ...en verano a ver... ...a la familia de mi madre... ...se nació en 1555... ...un poquito antes que yo... ...un poquito antes que tú... ...yo me acuerdo de él... ...me acuerdo de él... ...pero murió en Cádiz... ...murió dos años... ...sabes que hemos hablado de Drake... ...y luego el posterior asalto... ...anglo holandés y tal... ...pues a raíz de eso... ...Cádiz se quiere fortificar... ...y uno de los... ...de los ingenieros... ...el ingeniero más importante... ...es Cristóbal de Rojas... ...con dinero... ...Felipe Seguindo... ...¿de ahí se acabó Antonio Martín... ...en Cádiz hay que morir?... ...de ahí viene... ...claro... ...murió un poquito después... ...de haber fortificado... ...bueno, él nos va a hablar... ...la mayoría de las fortificaciones... ...de Cádiz de esa época... ...de finales del siglo XVI... ...son de Cristóbal de Rojas... ...y bueno... ...por ahí viene la historia... ...qué pasó en las puertas de tierra... ...qué se hizo allí... ...para que la gente... ...tú sabes... ...que pegará el lingotazo... ...por lo menos de agua... ...julio nos lo va a contar... ...venga adelante... ...bueno pues... ...os voy a contar una historia curiosa... ...y es... ...la historia del primer mesón de extramuros... ...que surgió en Cádiz... ...y esto es súper antiguo... ...es alrededor de 1600... ...fijaros que en Cádiz... ...ahora mismo hay 340 bares... ...y parece que va a más... ...pero siempre hay un comienzo... ...y el primer mesón de puerta a tierra... ...pues se creó... ...de la siguiente historia... ...eh... ...sabéis que... ...los... ...los ingleses y los holandeses... ...asaltaron Cádiz... ...con el conde ese... ...en 1596... ...y destruyeron prácticamente la ciudad... ...en ese momento Cádiz... ...estuvo a punto de no volver a renacer... ...pero Felipe II... ...apostó por la plaza... ...y decidió fortalecer la ciudad... ...con murallas... ...y castillos... ...y en ese orden de cosas... ...nombró a Cristóbal de Rojas... ...ingeniero... ...y arquitecto militar... ...para que viniera a ser... ...las grandes obras de fortificación... ...de la ciudad... ...bueno pues este señor... ...que efectivamente hizo... ...el Castillo de Santa Catalina... ...y también hizo la Catedral Vieja... ...tenía gran visión para el negocio... ...y en 1601... ...vio... ...cerca de lo que es actualmente... ...la Iglesia de San José... ...una parcelita... ...una finca... ...que tenía un estanque de agua... ...y él dijo... ...bueno pues aquí monto yo... ...mi primer mesón... ...monto un... ...en este estanque... ...un pozo... ...una fuente... ...y doy comida... ...y doy de beber... ...a las personas... ...que están haciendo... ...la obra de la ermita de San José... ...pidió permiso al ayuntamiento... ...y el ayuntamiento le dijo que sí... ...y en 1601... ...el hombre empezó a construir... ...la única condición que le dijo... ...que el agua no se la cobrara a nadie... ...bueno pues la... ...la cosa fue a más... ...y la verdad que se demostró... ...que todos los obreros... ...de la ermita de San José... ...y toda la gente que trabajaba... ...en esa parte... ...pues después de su trabajo... ...acudían allí a descansar... ...y a beber agua... ...y con el tiempo... ...una vez que se terminó la ermita... ...y de una vez que se terminó después... ...mucho más tarde en la iglesia de San José... ...por la gente después de los oficios religiosos... ...se iban al mesón... ...a tomar su refrigerio y sus copitas... ...entonces fijaros... ...que esta tradición de bares... ...pues tiene siempre un origen... ...y es bastante curioso... ...que naciera en Portatierra al menos... ...de esta historia en 1596... ...1598 y 1601... ...cuando a Cristóbal de Rojas... ...se le ocurre poner... ...el primer mesón de Portatierra... ...muy bien, el primer mesón... ...puedo dejarlo ahí porque vamos mal de tiempo... ...y nos adelantamos... ...y ya terminamos... ...las historias... ...con nuestro amigo Sergio Torresilla... ...la vuelta de Sergio Torresilla al programa... ...y nos va a hablar del Candiena... ...menos que él no conoce... ...hablar de un Candie por favor... ...el Candie de la zona de Jerez... ...tú sabes que en la zona de Jerez... ...los vinos... ...los vinos se aclaran... ...con la clara del vino... ...se usa de floculante ¿no?... ...y por lo tanto... ...en las zonas vitivinícolas... ...pues hay mucha tradición... ...de dulces... ...de huevos... ...el tocino de cielo... ...las yemas de salleando... ...todo eso que iban a los conventos... ...porque todo... ...el excedente de yemas... ...pero otra parte de... ...bueno es lo que nos va a contar... ...ser y vamos a dejarlo ahí a él... ...venga adelante... ...no... ...no encuentro consuelo posible... ...hay un antes y un después en mi vida... ...antes... ...todo era... ...felicidad... ...armonía... ...bienestar... ...energía... ...ahora... ...todo es... ...desgana y apatía... ...porque él no está... ...Juan Antonio Revuelta Candón... ...Calisto... ...no me acompaña hoy aquí... ...para contarles esta historia... ...a pesar de eso tengo que ser fuerte... ...y mirar al futuro... ...y mirarles ustedes también... ...aquí a la cara... ...para contarles una historia... ...una historia que tiene que ver... ...con una elaboración... ...que se está perdiendo... ...y es una pena... ...me refiero al Candié... ...hay muchos productos... ...no productos... ...productos elaborados... ...platos... ...que se están perdiendo... ...por ejemplo... ...el hoyito de aceite... ...yo pertenezco a la generación... ...que conoció el hoyito de aceite... ...la merienda ideal... ...se sacaba el miajón del pan... ...se le vertía aceite... ...azúcar... ...se taponaba con ese mismo miajón... ...y te lo comía... ...estaba divinamente... ...aceite puro de oliva... ...o bien los migotes... ...mi madre se jacta... ...de habernos llevado a la guardería... ...desayunados... ...con migote de café... ...con leche condensada... ...y también el Candié... ...que se le da muchas veces a los niños... ...un producto muy nutritivo el Candié... ...lo que yo quiero comentar... ...es que el Candié... ...la palabra Candié... ...tiene su origen... ...en el inglés... ...como otros muchos términos... ...que se emplean en Cádiz... ...por ejemplo... ...what is your name... ...para decir que alguien extranjero... ...este es watching name... ...eso viene de... ...what is your name... ...¿verdad?... ...o estar al líquindo hoy... ...ad look and do... ...estate atento... ...viene del inglés también... ...chumino... ...chuminao... ...eso viene del inglés... ...pues Candié... ...también viene del inglés... ...pero vamos a hacer un poco de contextualización... ...el Candié tiene su origen... ...en las bodegas de Jerez... ...el Candié... ...es una yema de huevo... ...batida... ...en un vino dulce... ...generalmente Moscatel... ...aunque también se puede emplear... ...oloroso... ...incluso Brandy... ...al que se le echa también azúcar... ...y se bate todo... ...claro... ...tomarte esto... ...era un nutrimento de primer orden... ...querrías usted del Red Bull... ...eso da positivo... ...en un control antidoping... ...el Candié, digo... ...pues como digo... ...en las bodegas de Jerez... ...se empleaban... ...no las yemas... ...sino las claras de los huevos batidos... ...para echárselos a los vinos... ...y clarearlos... ...porque la clara del huevo... ...tiene una proteína... ...la albúmina... ...que sintetizaba... ...las partículas... ...que había en el vino... ...y la llevaban al fondo del tonel... ...al fondo de la bota... ...y así quedaban los vinos... ...más clareados... ...¿qué ocurre?... ...que con esas yemas... ...que sobraban... ...de clarear los vinos... ...pues se empleaba la clara... ...pero no la yema... ...con esas yemas... ...normalmente esas yemas... ...se donaban a los conventos... ...y así surgió... ...el tocino de cielo... ...porque el tocino de cielo... ...es típico de Jerez... ...y tiene... ...viene precisamente de ahí... ...del empleo de las yemas... ...para su elaboración... ...pero a alguien en las bodegas... ...en algún momento... ...se le ocurrió... ...hacer lo que he dicho... ...elaborar el candié... ...mezclar el huevo... ...con el vino dulce... ...y ahí viene el término... ...viene candié de... ...candy-ej... ...que en inglés significa... ...huevo dulce... ...huevo azucarado... ...el candié... ...dió lugar al candié... ...pronunciado... ...en andaluz... ...así que espero... ...que lo mismo que el candié... ...es nutritivo... ...todo un nutrimento... ...esta historia... ...les haya nutrido... ...su sabiduría... ...que desperdicio de Sergio... ...es un artista de trabajo... ...lo veo en la calle... ...con lo que representa... ...con los romanceros... ...y actualmente... ...es lo que dicen... ...y también... ...cómo lo interpretan... ...y cómo lo dicen... ...vamos a recordarte... ...la historia... ...que vamos mal de tiempo... ...venga... ...se puede continuar... ...se puede continuar... ...contando historias... ...sobre la dinastía... ...de los romanos... ...siguiendo la línea sucesoria... ...en su... ...a su hija... ...que fue Catalina la Grande... ...esta de por sí... ...merecería un programa... ...solamente para... ...para... ...para contar... ...las barbaridades... ...y las procacidades... ...de las que era... ...era prisionera... ...pero... ...en esta pequeña... ...introducción... ...simplemente... ...me quiero detener... ...en el final... ...en el final... ...de la dinastía... ...de los romanos... ...que más o menos... ...a todo el mundo... ...le puede sonar... ...por el tema... ...de la Gran Duquesa Anastasia... ...incluso se han hecho películas... ...de dibujos animados... ...sobre ellas... ...bueno pues este señor... ...que efectivamente hizo... ...el Castillo Santa Catalina... ...y también hizo... ...la Catedral Vieja... ...tenía gran visión... ...para los negocios... ...y en 1601... ...vio... ...cerca de lo que es... ...actualmente... ...la Iglesia de San José... ...una parcelita... ...una finca... ...que tenía... ...un estanque de agua... ...y él dijo... ...bueno pues aquí monto yo... ...mi primer mesón... ...monto un... ...eh... ...en este estanque... ...un pozo... ...una fuente... ...y doy comida... ...y doy de beber... ...a las personas... ...que están haciendo... ...la obra de la ermita de San José". Pero a alguien en las bodegas... ...en algún momento... ...se le ocurrió... ...hacer lo que he dicho... ...elaborar el candié... ...mezclar el huevo... ...con el vino dulce... ...y ahí viene el término... ...viene candié de... ...candy-ej... ...que en inglés significa... ...huevo dulce... ...huevo azucarado... ...el candié... ...dió lugar al candié... ...pronunciado... ...en andaluz... ...va a poder entrar en la ciudad... ...y arrasar... ...cosa que hizo... ...cosa que arrasó... ...no quemó nada... ...pero sí que se llevó... ...montones de joyas... ...eh... ...se llevó... ...los caballos... ...se van a llegar... ...los primeros vinos... ...de Jerez... ...y es el que... ...a la vuelta... ...con estos tesoros... ...de haber arrasado la ciudad... ...eh... ...con estos vinos... ...y con estas cosas... ...va a dar pistas... ...al conde de Sex... ...que es el siguiente que viene... ...en 1596... ...le va a decir... ...oye... ...que yo tuve éxito... ...sin embargo... ...en Europa... ...se parece que la enfermedad... ...se ha ido... ...abandonando con el tiempo... ...y uno de los brotes... ...más cercanos... ...más recientes... ...que tenemos... ...es la peste... ...que asoló a Gibraltar... ...en 1700... ...perdón... ...85... ...en aquel año... ...Gibraltar... ...lo que hoy es el Peñón... ...prácticamente solo... ...tuvo que ser cerrado... ...cerrado a cal y canto... ...muy bien... ...lo tienes claro... ...cuál es... ...yo creo que sí... ...salvo que... ...me haya distraído... ...con el cachondeo... ...como estaba antes... ...riendo a... ...a... ...vamos... ...a carcajada... ...con... ...alguna intervención... ...con Sergio... ...por ejemplo... ...es que un buen ejemplo... ...yo creo que es la... ...la de la venta... ...esta... ...que se puso... ...en Indereza de San José... ...porque estaba el de Roja... ...salvo... ...que me haya distraído... ...con un tipo... ...creo que esa es la más... ...que no te suena a ti eso... ...no, eso a mí no me suena... ...porque yo tengo un poquito... ...de conocimiento de historia... ...sabro que te digo... ...que hay algún dato... ...que yo desconozca... ...que se haya metido... ...un gas apoyo... ...creo que eso a mí no me suena... ...eso de poner a venta del chato... ...varios siglos antes... ...y ahí una vez se puso... ...a venta del chato... ...como tú quieras llamar... ...yo creo que es esa la... ...estamos hablando de 1600... ...o sea que tú imagínate... ...creo que esa es... ...bastante antes... ...pero bastante antes del chato... ...que no estábamos tiempo... ...de broma con el cachondeo... ...aquí entre las historias... ...bueno vamos a ver dónde estaba el farol... ...estaba un poquito escondido... ...esta semana... ...venga vamos a ver dónde estaba... ...nada... ...que no, que no, que no... ...y además... ...todo el mundo atento... ...es que... ...como historiador... ...también me duele... ...que... ...los ingleses sí que vinieron... ...tres veces por aquí atacando... ...o otras muchas veces más... ...pero sólo en 1596... ...cuando arrasan la ciudad... ...yo lo digo aquí en el programa... ...aprovecho Salvador para contarlo... ...porque muchas veces escuchamos... ...que Drake... ...arrasó la ciudad... ...no, el pirata Drake... ...que vino más como corsario... ...que como pirata... ...hay diferencias... ...eh... ...va a llegar... ...va a atacar las naves... ...que había en la bahía... ...y se va a marchar... ...cumpliendo su objetivo... ...de dañar... ...lo que podía... ...las arcas de Felipe II... ...eh... ...y a la Armada Invencible... ...eh... ...las pocas naves que teníamos aquí... ...y va a volver a Inglaterra... ...después de muchas aventuras... ...y sí que va a recibir el título de sí... ...pero que Drake no pisó puntales... ...vamos, lo pisaron 5 o 6 de sus soldados... ...y fueron apresados... ...pero que Drake... ...estuvo ahí en medio de la bahía flotando... ...ese... ...ese no pisó Cádiz... ...nada que no... ...jajaja... ...muy bien, sí... ...ha sido... ...muy bien... ...vamos... ...que ha sido una especie... ...digamos, muy escondido... ...ese detalle... ...que hasta yo me... ...me he confundido... ...porque claro, Drake no entró... ...él dice que Drake entró... ...arrasó... ...y la verdad que... ...de todas formas... ...solamente entró... ...me sigue... ...causando... ...no sé... ...un poquito de... ...estañeza... ...lo de la... ...lo de la venta... ...la venta esa ahí... ...en San José... ...se los montó... ...digo aquí... ...hay pasta... ...de la venta... ...el cementerio... ...eso ya no... ...sí... ...bueno pues nada... ...venga... ...hemos acabado el programa... ...que bueno... ...solamente desearte a ti... ...como presidente de todos... ...muy buenas... ...vibraciones... ...con los autores... ...y que... ...seáis una piña... ...venga pues... ...señores y señores... ...hasta la semana que viene... ...gracias por haber venido Miguel... ...así que... ...nos vemos... ...música... ...música...